México y Estados Unidos viven un nuevo capítulo de tensión luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara de nuevo con cerrar la frontera y enviar a más soldados. Después de un incidente militar y ante el avance por México de nuevos grupos de inmigrantes indocumentados, a Trump le bastaron solamente dos tuits para reabrir una disputa con México que estaba latente desde hace tres semanas, cuando reiteró su amenaza de cerrar inmediatamente la frontera. Ante las amenazas de Trump, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que su país no caerá en ninguna provocación ni peleará con el gobierno de Estados Unidos. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Donald Trump que nosotros queremos mantener una relación respetuosa y de amistad. Por su parte, la Cancillería mexicana informó que el incidente con los militares se debió a que en esa zona los límites en la frontera no resultan claros por su geografía y subrayó que esos hechos son algo común y no tienen consecuencias para ambos gobiernos. Sin embargo, esos matices poco han importado a Trump, quien además insultó en su tuit que los soldados mexicanos provocaron el suceso como táctica de distracción para los narcotraficantes sin citar pruebas.